Este miércoles 26 se va a estar llevando a cabo el rezo por el Santo Rosario a las 19 horas. Bueno, Day, contanos, ¿no? En este mes del Santo Rosario, para profundizar un poquito la información de qué hablamos cuando hablamos del Rosario, qué significa esto. Ok, la palabra Rosario significa corona de rosas. La Virgen María decía, le decía a varias personas, que cada vez que oraban una oración completa le damos una rosa a ella y que cuando orábamos un Rosario completo le entregamos una corona de rosas. Así que más o menos simboliza eso. Bueno, Nicolás, comentanos también, ¿no? ¿Por qué se hace en este mes de octubre? Si tiene alguna particularidad, alguna característica en especial. Este mes es el mes del Santo Rosario porque es la oración perfecta para meditar sobre los misterios o hechos sobre la vida de Jesucristo y nuestra Santísima Madre. Bueno, Agustina, comentanos esta actividad. ¿A quiénes va a estar involucrando? ¿Cómo se va a estar desarrollando? ¿Qué día y horario? Recordemos también que es muy importante. Bueno, más que nada involucra a todos los niveles de la institución, ya sea nivel primario, secundario y también terciario, y al centro de estudiantes también. Y bueno, te vuelvo a comentar que sería el miércoles 26 a las 19 horas. Bien, y me imagino, ¿no? Que la invitación, ya sea que la institución va a estar presente, ¿no? en todos sus niveles, me imagino que aquel vecino o vecina que esté interesada en participar podrá hacerlo también. Sí, obvio, está involucrada esta actividad para todos los vecinos de la ciudad de Firmat, así que el que quiera venir está invitado. El recorrido sería, empezaría por calle Córdoba Independencia, más explícitamente en los semáforos, arrancaría de ahí hasta calle Entre Ríos, luego por calle Libertad para llegar a Boulevard Colón, y luego volvemos por calle Independencia, nuevamente a la esquina del colegio. El objetivo de todo esto es ir abrazándonos en las manzanas de nuestro colegio y vecinos. Sería un abrazo colectivo como para abrazar a toda la ciudad de Firmat. Bueno, Nico, y consultar, ¿no? Me imagino que también detrás de esta actividad hay una cierta intencionalidad. Uwada nos comentaba esto de un abrazo colectivo y también me imagino hay una intención de qué pedir en la actividad, de qué orar. Bueno, sí, queríamos pedir por todas las necesidades que tenemos, por las personas vulnerables, por las que les hace falta trabajo, y bueno, y también por las personas que ya no están con nosotros y que nos hace tanta falta. Bueno, Day, ¿por qué otras intenciones estarán pidiendo en esta actividad? Bueno, en realidad pedimos por los niños, jóvenes y ancianos, por la paz que tanto necesitamos para erradicar las violencias que están sucediendo. Así que es todo eso. Bueno, le queremos comentar que en la recepción del colegio hay una urna en la que pueden depositar un papel con una intención, ya que a los que no puedan asistir a la procesión, y ahí vamos a rezar por todas las intenciones de las personas.